¿Te acuerdas del río Sacramento? Es fantástico, es un gran río. Sí, son una joya de transportación, de vía. ¿Y es un río? Hay en Europa, ¿no es él? Pero no son tan grandes como esto, esto es impresionante. Me estoy hablando de lo grande, de lo extenso, de lo ancho. Todo Europa ha de caber en una cuarta parte de los Estados Unidos. Una tierra grande. Y España en la punta de Sudamérica. Se habrán asustado con tratar de mantener los parques. Todo aquí se termina.